Hoy es Rodaire, exterco y ni mojugar Sayon y Lenox Yeah Sayon y Lenox Yeah, yeah, yeah Bonito Sayon y Lenox En la biografía Continuando la llave Te conoces el sol Cuando bailas así Me pones mal a mi Solo puedo resistir De claro quiero conectarte Y yo, te quiero sentir Me pones mal a mi Solo puedo resistir De claro que quiero soltarte Y yo, te quiero sentir Me pones mal a mi Solo puedo resistir Si tú hicieras lo mismo que yo Estuvieras aquí contigo Tú eres mi novia y yo tu príncipe Ven más allá con un amigo Si tú hicieras lo mismo que yo Que estuvieras aquí contigo Tú eres mi novia y yo tu príncipe No puedo por estar contigo No es como decirte lo que estoy diciendo No te despecien, no es tanto en su veneno Pero si me vieras con los ojos que te veo Fuera mi Julieta y yo por siempre tu Romeo Quiero quererte aquí mi nena En una noche serena Amándonos bajo la luna llena Vivo y por ti me desvivo A ver si contigo El más allá que un amigo Quiero quererte aquí mi nena En una noche serena Amándonos bajo la luna llena Vivo y por ti me desvivo A ver si contigo El más allá que un amigo Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella no es un premio Y yo voy, voy, voy Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Y yo voy con ella no es un crimen Y yo voy, voy, voy Que como ella cuando el rey en calor Ella me cura cuando soy En pleno de amor Y le jugo pero mi puesto es amor Me encanta tu color Bañada en sudor Que como ella cuando el rey en calor Ella me cura cuando soy En pleno de amor Y le jugo pero mi puesto es amor Me encanta tu color Bañada en sudor Yeah, yeah Sayon Mileno Mami Yeah, yeah Esta vez desafiándote Con Luminium y Noriega Baila conmigo Baila conmigo Y verás Que te va a casar y te va a encantar No te desquites y no lo pienses Baila conmigo Baila conmigo Que te va a casar y no lo vas a olvidar No te desquites y no lo pienses No te necesitas Nunca me he visto mujer tan bonita Y lo que quiero es comérsela completita No quiero creerte Quiero azotarte Quiero disfrutar Para castigarte Quiero creerte Quiero azotarte Mami Que te va a casar y no lo vas a olvidar Con los brazos abiertos Aquí estoy yo Esperándote Aquí estoy yo Deseándote ¿Qué está aquí? Esperándote ¿Qué está aquí? Baila conmigo Aquí estoy yo Esperándote Aquí estoy yo Deseándote ¿Qué está aquí? Deseándote ¿Qué está aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? Deseándote 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 El mundo al revés, pa' besarte como ayer. Sentirte como otra vez, me vuelves a por él. El mundo al revés, como ayer. Es solamente me dan ganas de viajar al pasado y rescatar. Es un momento sencillo, como el tipo, las ganas de rumbiar. Eran noches que nunca terminan. Vivíamos en una fantasía, pero era real. Lo que sentimos, lo que hicimos. Esa salida es que nos quedamos en la misma disco. Si es que eres tú mi tesoro, yo como te adoro. Cada día más me enamoro, porque la riesgo todo. Es que eres tú mi tesoro, ay, como te adoro. Cada día más me enamoro, porque eres mi fortuna y mi oro. Dover.